Desde muy temprano las colas ya invadían el estadio Hernando Siles, banderas de Bilserman y Bolívar listos para flamear. Impresionante recibimiento de la hinchada local. Ingresaban los dos finalistas de la Copa Tigo. Y qué manera de recibir al favorito. La fotografía con todo el plantel 2023 de la Academia y de Bilserman. Los rojos también tenían su torcida. Iniciaba el partido. En el sector sur prendían las bengalas, que estaba prohibido. El único grito sagrado del partido fue en el minuto 87, Francisco da Costa de cabeza. ¡Ya termina! ¡Ya termina! ¡Somos campeones! ¡Tranquilos! Así terminaría el partido con un campeón Bolívar.